Sí, realmente muy contento con esta invitación de nuestro Ministro de Turismo, José María Rúa. Sabemos que él es amigo nuestro, amigo de Iguazú, y ya lo habíamos conversado en la Feria de Madrid, que Iguazú iba a tener también sus carnavales, y él aprovechó ya en ese momento para invitarnos a venir a hacer la presentación. Y hoy en conferencia de prensa, invitó a todos los medios de prensa misioneros presentes a que ayuden a promocionar, a que ayuden para que el misionero sepa que en Iguazú también tenemos unos carnavales maravillosos, y para que vengan a visitarnos en esa fecha, y eso va a aprovechar toda nuestra oferta turística. Cuando uno tiene tantas bellezas para mostrar, cuando uno tiene tantas herramientas para trabajar, el trabajo se hace mucho más fácil. Es bueno, ¿no? Recibir, por ejemplo, el reconocimiento, es alentador tener a alguien que me respalde y que me acompañe permanentemente. Sí, así es, realmente nosotros desde un comienzo de gestión decidimos comenzar a trabajar en espalda como se dice. Somos un equipo de promoción del turismo de Iguazú y de toda la provincia de Misiones. Iván también nos acompañó desde siempre. Fueron muy importantes el año pasado muchos grupos de prensa de todo el mundo que hemos recibido, y él ha sido nuestro guía mostrándole todas las bellezas de Puerto Iguazú a esta gente. Y esa participación in situ, experimentando nuestro atractivo, experimentando la calidad y la calidez de un recurso humano que representa a toda nuestra ciudad, ha desembocado en notas maravillosas que todo el mundo ha leído, en medios de prensa escrito, en internet, en televisión, en gente que ha hablado en radio. Entonces todo esto ayudó a esta gran promoción que nosotros la estamos mirando ya como resultado. Invitar a la gente entonces para las fiestas de los carnavales en la última semana de febrero. Sí, que vengan todos a disfrutar del carnaval, a compartir, porque esto va a ser un fin de semana de alegría donde vamos a tener muchísimos turistas y el carnaval también es para nuestra comunidad. Vengan el 24, 25 y 26 de febrero en la costanera Eduardo Raval. ¡Gracias!